Muy buenos días. Nos acompaña hoy el consejero de Presidencia para dar cuenta de los acuerdos que corresponden a su consejería. Y vamos a dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno de hoy, 10 de junio. Empezando por la Consejería de Economía y Hacienda, la Junta aprueba subvenciones por valor superior a los 3,3 millones de euros y declara de especial interés cuatro planes estratégicos con proyectos de I más D en nuestra comunidad. Se trata de los proyectos de cuatro empresas, de Michelin, 3.455.000 euros, con una subvención por parte de la Consejería de Economía y Hacienda a través del ICE de 863.000 euros, para un proyecto que va a permitir unas inversiones al grupo en los próximos tres años de entre 40 y 60 millones por año en sus factorías de Valladolid y Aranda. Otra subvención a Crystal Pharma de 624.000 euros para una inversión total de 2 millones y medio, 2.496.000, que va a permitir el mantenimiento de 30 personas en el departamento de I más D, con un empleo total de 350 personas y un crecimiento en el número de trabajadores. Se prevé también una inversión directa asociada de otros 2,5 millones en esta misma empresa. Otra subvención, destinada también a Telecil, de un presupuesto total de 3.800.000, con una subvención de 950.000 euros, dedicada a consolidar la competitividad de la compañía y a potenciar su crecimiento con productos innovadores de base tecnológica, además de ampliar la cartera de productos. Otra subvención, la cuarta y última, al Grupo Mecánica de Vuelo, GMV, también destinada al desarrollo de nuevos equipos embarcados dentro de su nueva familia de productos para soluciones ITS, sistemas inteligentes de transporte. La inversión total son 3.785.000 euros, de los cuales el ICE se hace cargo de 946.299. La Consejería de Empleo e Industria destina 926.000 euros a los agentes del diálogo social para financiar programas de inserción de la población migrante a las organizaciones sindicales, comisiones sobre las UGT y la patronal de la COE de Castilla y León. Son actividades dirigidas a informar, asesorar y orientar a la población inmigrante y emigrante de nuestra comunidad, a desarrollar también actuaciones encaminadas a la mejora de la empleabilidad de estos colectivos y llevar a cabo también iniciativas de investigación y sensibilización relacionadas con la población migrante. Durante el pasado año, con estas iniciativas, se prestaron servicios a un total de 1.700 personas migrantes, inmigrantes y emigrantes de la comunidad, de los cuales 946 fueron mujeres y 757 hombres. Se trata, como ustedes saben, de una de nuestras políticas esenciales de atención a la población migrante para favorecer su integración en nuestra comunidad. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente destina 1,9 millones de euros para obras en la carretera CL 626, entre las localidades de Boñar y Sabero, en la provincia de León. Otros 550.000 euros para obras en las carreteras AV120 y AV932 en la provincia de Ávila. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural destina más de 2 millones de euros a la modernización del regadío en la zona de Villarnera de la Vega, en León. Eso nos va a permitir modernizar 128 hectáreas de 120 propietarios. Vamos a poder diversificar cultivos, incrementar sus producciones mientras se optimiza el uso del agua y la energía, reduciendo costes y mejorando también ambientalmente este regadío. La modernización de esta zona va a llevar la superficie que se ha iniciado en esta legislatura a las 18.296 hectáreas, lo que representa el 60% de las 30.425 comprometidas para este mandato. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural autoriza una inversión de 1,6 millones de euros en obras de infraestructura rural en la zona de concentración parcelaria de Castro de Fuentidueña, en Segovia. Con esta nueva distribución de la propiedad se estima un beneficio medioambiental notable con una reducción de más del 25% de las emisiones de CO2 respecto a la situación anterior y se prevé un ahorro del 26% del gasto de gasoil en las concentraciones de secano. Con estas obras se alcanzan el 30% del cumplimiento del compromiso de la legislatura. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural también destina 257.000 euros a la contratación del Servicio de Asistencia Técnica Integral para la organización de la segunda edición del Congreso Internacional Duero-Guáen. La Consejería de Sanidad destina 15 millones de euros para dotar a Castilla y León de medios para la lucha contra el coronavirus tienen detallados en la nota y 8 millones de euros destinados a la limpieza del Complejo Asistencial de Segovia. El Gobierno autonómico, a través de la Consejería de Familia, amplía en 3 millones de euros los apoyos a las entidades locales para reforzar los servicios sociales durante la pandemia. Es un paquete de subvenciones por un importe total de 3 millones dirigido a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y a las diputaciones provinciales para financiar las prestaciones de urgente necesidad y los gastos de la ayuda a domicilio derivados de la pandemia de la COVID-19. Reforzamos así los apoyos concedidos a las entidades locales incluidas en el acuerdo marco de cofinanciación de los equipos de acción social básica y programas de servicios sociales para hacer frente a la pandemia como consecuencia de la prolongación de las medidas preventivas para combatir el virus y su impacto social. La Consejería de Educación destina 97 millones de euros a las universidades públicas de Castilla y León para financiar la actividad en el tercer trimestre del año 2021. 10.948.000 euros corresponden a la Universidad de Burgos, 16.199.000 a la de León, 34.354.000 a la de Salamanca, 35.479.000 a la de Valladolid. Se destinan también a la Consejería de Educación 715.000 euros al apoyo del alumnado con discapacidad auditiva a través de la contratación de intérpretes de lengua de signos para el curso 2021-2022. También la Consejería de Educación destina medio millón de euros para la ampliación del Centro Gómez Manrique de Villamuriel de Cerrato, en Palencia. Se destinan otros 459.000 euros para mejorar la envolvente del Instituto de Educación Secundaria Ramón y Cajal de Valladolid. La Consejería de Cultura y Turismo declara nuevamente una nueva declaración de bien de interés cultural a la Villa de Villas Andino, con categoría de Conjunto Histórico. Se resuelve el expediente incoado ya en el año 1982. La Consejería de Cultura y Turismo concede una subvención de 203.000 euros al Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo para la celebración de la 24 edición de la Feria de Teatro de Castilla y León en esa localidad. Y destina otros 30.000 euros para actuaciones en la Torre del Homenaje del Castillo de Aza en Burgos. Les dejo ahora con el consejero de Presidencia y después comentaremos el nuevo acuerdo sobre restricciones sanitarias y otros asuntos. Gracias, vicepresidente. Comparezco en esta rueda de prensa hoy para dar cuenta de la aprobación que esta mañana hemos llevado a cabo en el Consejo de Gobierno en relación con la puesta en marcha de un decreto ley por el que se va a suspender la vigencia de lo dispuesto en sendos artículos de la ley que regula el juego y las apuestas en Castilla y León y que son los que habilitan la posibilidad de solicitar licencia para el establecimiento de salones de juego y casas de apuesta. Para que se pueda entender la importancia y pertinencia de lo que hoy hemos aprobado voy a exponer algunos antecedentes. En primer lugar, como saben, uno de los compromisos de esta legislatura era modificar la actual normativa sobre juegos y apuestas en Castilla y León y para ello desde la consejería hemos emprendido los diversos estudios previos para poder elaborar ese proyecto de ley de modificación de la actual ley que data del año 1998. Los cuatro objetivos prioritarios que nos habíamos marcado con esa modificación serían el impulso de las políticas de juego responsable, la protección de los consumidores, especialmente prestando un especial interés a los menores de edad y colectivos más vulnerables o quienes presenten conductas compulsivas ante el juego y apuestas. En tercer lugar, la lucha contra el flaude y, por último, sin olvidar la necesidad de dar seguridad jurídica a un sector económico y empresarial, conjugándolo además con las medidas que permitan respetar sus legítimos intereses. Eso exigía y exige la realización de un estudio general del sector para poder adoptar esas medidas generales. Por ello, con ese objetivo constituimos el año pasado la mesa del juego responsable en Castilla y León como un foro de debate para el consenso y el diálogo en relación con futuras medidas reguladoras. El calendario que nos habíamos marcado inicialmente ha tenido que ser modificado, puesto que todos los subsectores del juego han sufrido, digamos de un modo muy directo, la pandemia con largos periodos de cierre y también gran parte de sus trabajadores en expedientes de regulación temporal de empleo. Quiero recordar que desde la legalización del juego en España, hace ya más de 40 años, nunca se había producido una situación de parálisis e incertidumbre tan prolongadas para un sector como este. Recientemente se ha venido retomando la actividad, también motivada por la buena evolución de la situación epidemiológica y, por tanto, la apertura de estos sectores. Y ayer mismo tuvimos una nueva sesión de la mesa de juego responsable para poner en común todas las iniciativas y reuniones de trabajo previas que se habían venido teniendo en paralelo con los distintos agentes. Esa existencia de la mesa del juego responsable supone disponer, como ya anunciamos en su momento, de un órgano que es pionero en España, porque están representados todos los actores principales que han de ser tenidos en cuenta para poder desarrollar, yo creo que de un modo ejemplar, el juego en nuestra comunidad autónoma. Por eso recuerdo que en esa mesa del juego responsable está representada la delegación del Gobierno, también la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de la Presidencia como organismo regulador, pero también con la participación de las consejerías de Familia, Educación y Sanidad. En la mesa participa la Federación Castellano y Leonesa de Jugadores de Azar Rehabilitados, un sector muy importante. Están representados los distintos subsectores de la industria del juego, que incluyen a las empresas que aglutinan el ámbito del bingo, las máquinas, los alumnos de juego, los casinos en Castilla y León. También hay una representación de los sindicatos mayoritarios en representación de los trabajadores de este sector, participa la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León y también está la Confederación de Asociaciones Vecinales de nuestra comunidad autónoma, asociaciones que han mostrado en multitud de ocasiones la preocupación por determinadas cuestiones que afectan al sector. Como ven, esta mesa acoge todas esas perspectivas y puntos de vista sobre el juego. Por una parte, las asociaciones de afectados por ludopativa, que nos aportan su visión al respecto de aquellas personas y familias a las que les afecta el juego problemático. Los sindicatos que nos aportan esa visión de los propios trabajadores que viven de esta forma de ocio y desde, evidentemente, el deseo legítimo de conservar el empleo existente y mejorar sus condiciones laborales. Los subsectores que he mencionado anteriormente, que nos hacen llegar la necesidad de hacer un estudio del impacto social que la pandemia y también la crisis económica ha supuesto en su sector, a través de la propia Federación de Municipios y Provincias, se nos pone de relieve la necesidad de también llevar una coordinación interadministrativa en esta materia y las asociaciones de vecinos, como decía, que nos transmiten esa preocupación que les genera en muchos municipios de Castilla y León la proliferación en los últimos años de algunas instalaciones de juego y apuesta. Esa mesa que nació con un triple objetivo, que era, en primer lugar, proteger a menores, jóvenes y personas que forman parte de colectivos vulnerables, que también nació desde la perspectiva de valorar a las empresas que crean riqueza y empleo en nuestra comunidad. Quiero recordar que son 450 empresas que dan trabajo directo a 2.000 personas en Castilla y León y que también quiere combatir el juego problemático, pero desde la consideración de que son una amplia mayoría las personas que tienen en el juego de una forma saludable a la hora de emplear su ocio y tiempo libre. Pero volviendo al tema principal que les indicaba, el punto de partida en Castilla y León no es el mismo que el que teníamos en otras comunidades autónomas donde se ha generado un importante nivel de alarma social. ¿Y por qué digo esto? Porque, en primer lugar, en Castilla y León siempre ha habido una regulación en cuanto a distancias entre locales y también respecto a distancias que debe haber a centros educativos. En segundo lugar, también ha venido funcionando un régimen de autoprohibidos que ayuda a quienes teniendo problemas con el juego quieren alejarse de estos establecimientos y, al contrario que en otras comunidades, la prohibición es absoluta porque hay otras comunidades donde se les prohíbe o se autoprohíben entrar en un determinado local o establecimiento, pero aquí en Castilla y León quien se prohíbe lo hace en todo el territorio de la comunidad y para todo tipo de locales. Esto va en consonancia con las recomendaciones que nos han hecho las asociaciones que ponen en marcha terapias frente al juego problemático. Y, por último, la diferencia principal también con otras comunidades es que en Castilla y León, por ejemplo, no hay máquinas de apuestas en el sector de la hostelería, algo que se ha demostrado que en otras comunidades también está generando problemas. Y, por último, cabe recordar que también la competencia en materia de juego que tenemos en Castilla y León lo es en relación solamente con la modalidad presencial, siendo competencia estatal tanto el juego online, las loterías y apuestas del Estado y la publicidad en general. Por ello, y tras esta introducción, quiero anunciar que la Junta de Castilla y León ha aprobado hoy un decreto ley que paraliza durante los próximos dos años la concesión de licencias para instalar casas de apuestas o salones de juego en todo el territorio de nuestra comunidad y que afectará además a todos los municipios de Castilla y León. Este acuerdo que tomamos lo hacemos, primero, convencidos de la necesidad de proteger a aquellas personas más vulnerables en un momento como el actual. En segundo lugar, conocedores de que esto nos permitirá hacer un análisis sosegado de la actual situación para, a través del diálogo y el consenso, avanzar en una ambiciosa modificación de nuestra ley del juego que modernice este sector en Castilla y León. Y, en tercer lugar, sabedores de que debemos mirar al futuro poniendo en valor un sector que genera empleo directo a 2.000 familias en Castilla y León y que, por tanto, debemos hacer compatible la necesaria seguridad jurídica para ellos con la defensa de esa parte de la población a quien más debemos de proteger. Es por ello que, con este decreto ley, lo que tratamos es de hacer un parálisis temporal antes de la modificación de la ley y es que, de cara a esa nueva ley que conllevará una tramitación y plazos parlamentarios, cualquier medida podría quedar desvirtuada si se empiezan a pedir nuevas autorizaciones para salones de juego o casas de apuesta. Por eso, establecemos esa suspensión de 24 meses o hasta la entrada en vigor de la nueva ley que modifique la actual. ¿Por qué lo aprobamos a través de la figura del decreto ley? En relación con esa cuestión, es razonable justificarlo desde la urgencia que se genera ante una normativa que necesariamente va a ser más rígida y que, por tanto, necesita de una medida transitoria de esta naturaleza para lograr los objetivos que pretendemos. También, al tratarse de un decreto ley, quiero poner de manifiesto que esta cuestión va a tener que ser ratificada o convalidada por las Cortes de Castilla y León en un plazo de un mes, por lo cual se posibilitará que todos los grupos parlamentarios puedan posicionarse ante esta medida que consideramos muy necesaria en este momento. En este sentido, quiero poner de manifiesto que he tenido posibilidad de conversar con miembros de todos los grupos parlamentarios, con representación en las Cortes, en la jornada de ayer para avanzarles ya esta medida y esperamos contar, así lo hemos pedido, con su apoyo en una medida que la sociedad nos está demandando. Y dado que estamos ya culminando el actual periodo de sesiones, la previsión es que la convalidación de este decreto pueda producirse en el Pleno que se celebrará los días 22 y 23 de junio, aunque recuerdo que la efectividad de la medida comenzará mañana mismo con la publicación del decreto ley en el Boletín Oficial de Castilla y León. Quiero también, para ir finalizando, indicar que esta suspensión solo podemos hacerla a través de la figura del decreto ley, ya que, en primer lugar, de acuerdo con lo ya expuesto, se hace preciso suspender la vigencia de los propios artículos de la ley reguladora del juego y para ello solo podemos hacerlo con una norma que tenga rango de ley para evitar problemas jurídicos. En segundo lugar, que esta inminente modificación normativa que he anunciado de la ley también hace imprescindible que paralicemos las tramitaciones que puedan darse, porque es importante garantizar que esas determinaciones puedan dejar de ser ineficaces con ocasión de posibles acciones especulativas que se impulsarían durante la tramitación del proyecto de ley. Y, por último, porque se hace precisa la suspensión para evitar la distorsión existente si en la tramitación normativa del régimen del juego y las apuestas no se suspendiese el régimen regulador de los expedientes de concesión de autorizaciones. Así pues, y para finalizar, como ven, seguimos dando pasos firmes en Castilla y León, asumiendo esa responsabilidad de dar seguridad jurídica a un sector económico de nuestra comunidad, pero con el firme compromiso de proteger a las personas más vulnerables y que puedan ser susceptibles de daños derivados de algunas actuaciones en materia de juego. Gracias. Gracias, consejero. Pasamos ahora a analizar dos asuntos sanitarios que son del máximo interés. Es, en primer lugar, la modificación de las restricciones de la hostelería y otros locales que tienen en la nota adjunta. Hoy, a consecuencia de lo acordado en el interterritorial de ayer y de la buena evolución de la pandemia en nuestra comunidad, se ha decidido una relajación adicional en el nivel 2. se va a permitir en comercios, centros comerciales, mercadillos y ferias incrementar el aforo del 50 al 75%, salvo para aquellos establecimientos cuya superficie de venta al público sea igual o superior a los 2.500 metros cuadrados, en cuyo caso el aforo será del 50. En las casas rurales, en el nivel 2, los grupos máximos de convivencia estable van a pasar de dos a tres grupos de convivencia. En el ocio nocturno, en el nivel 2, se permite la apertura del interior de discotecas y salas de fiestas con un aforo de un tercio, limitando su horario hasta las dos de la mañana, no pudiendo admitirse nuevos clientes a partir de la una. El consumo en estos locales, así como en las terrazas al aire libre de estos establecimientos, deberá de realizarse de acuerdo con las medidas establecidas para el conjunto de los establecimientos de hostelería. Es decir, prohibido el consumo en barra y de pie, sentado, la ocupación por mesa o agrupación de mesa será de diez personas con la distancia correspondiente. Sobre el horario del cierre de hostelería, locales de juego y ferias, en consonancia con la aplicación horaria del ocio nocturno y a fin de homogeneizar estas limitaciones a los citados sectores, se amplía para el nivel 2 hasta las 0.02 de la madrugada, no pudiendo admitirse nuevos clientes a partir de la una. Respecto a las medidas de higiene y prevención de los parques públicos, se establecerán de acuerdo al plan de los servicios de limpieza del municipio, con la periodicidad que ellos establezcan. Esto en lo que respecta a las restricciones en nuestro nivel actual de alerta. Respecto a otro asunto, del que también se ha informado al Consejo de Gobierno y que ha causado una lógica inquietud entre nuestros ciudadanos y los medios de comunicación locales, que es el asunto referido a las investigaciones abiertas en el Hospital de Medina del Campo, queremos comunicarles nuestra determinación. Nuestra determinación en aplicar todo el rigor preciso en la investigación de los hechos denunciados. Y cuando decimos rigor, decimos rigor. Rigor en la utilización escrupulosa de todos nuestros medios y en preservar el derecho a la presunción de inocencia de todas las personas, pero también transmitir la idea clara de que no se toleran delitos ni encubrimientos en nuestra Administración, si es que tal cosa ha existido que está en investigación. En segundo lugar, diligencia. Vamos a ser rápidos, estamos siendo rápidos, saben todos ustedes que el asunto está en manos de la Fiscalía desde este viernes y que se está produciendo una investigación interna con gran rapidez y se están tomando ya las primeras decisiones. Y, muy importante, se tendrá la severidad que el asunto requiera, hasta donde lo requiera. Esto tiene que quedar claro. Rigor, diligencia y severidad. Y en ese marco, he de decirles que hoy mismo la directora general de Recursos Humanos, del SACIL, va a presentar una solicitud de rectificación a un medio local, una noticia aparecida esta misma mañana, previa a la presentación de una demanda, de una querella criminal, si es el caso, si no se produjera esa rectificación. También tengo que decirles que la Junta de Castilla y León tiene la decisión, tiene la intención, de, si de la investigación de los hechos, si abriera un procedimiento penal, presentarse como acusación particular. De ninguna de las maneras, de ninguna de las maneras, vamos a admitir comportamientos que pudieran ser delictivos. Y tenemos que dejar bien claro que vamos a utilizar, insisto, el rigor, la diligencia y la severidad que el caso requiere. Y les pedimos a todos y especialmente a los medios de comunicación lo mismo, el mismo rigor, la misma severidad y la misma diligencia que el caso requiere. Nada más, estamos a su disposición para las preguntas que nos quieran hacer. La entrada en vigor de las nuevas… Yo. Sí. De las nuevas medidas que hoy se han acordado, ¿es a partir de mañana o…? Mañana. Vale. Al consumo en barra, no sé cómo ha modificado las restricciones, no sé si se permitirá en el nivel 1 o si seguirá suspendida hasta que se alcance el nivel 0 o no a normalidad. Eso lo vamos a decir, está en la nota, en el nivel 1, 75% ocupación máxima de 25 personas. lo tienen en la nota, pero en principio no vamos a permitir el consumo en barra en este nivel de restricción. Vamos a procurar mantener esa prohibición que creemos que es importante para mantener la distancia de seguridad. Hablando de consumo, ayer los cines pedían que les dejaran consumir en el interior de sus salas. Yo no sé si se plantean relajar ahí alguna medida y también, por ejemplo, en los festivales. muchas gracias. Bueno, pues nos vamos a plantear eliminar estas restricciones lo antes posible. Yo creo que es una petición razonable y estoy seguro que podremos atenderla en breve plazo. Sí, buenos días. Yo quería preguntar sobre el pasaporte COVID aprobado ya definitivamente por la Unión Europea, de qué manera se va a poner en marcha en Castilla y León y un poco qué opinión le merece este pasaporte. Y luego al consejero de la Presidencia quería preguntarle sobre lo que nos ha anunciado de las salas de juego. ¿No es un poco esta situación penalizar a un sector que ya ha sido, ha sufrido mucho por la pandemia del COVID ya que han estado mucho tiempo cerrados? No sé si en esa mesa han acordado algún tipo de ayuda o medida porque dos años sin nuevas licencias pese a la proliferación a priori parece mucho tiempo. Gracias. Bien, sobre el pasaporte COVID nosotros estamos naturalmente de acuerdo con esta propuesta. Saben todos ustedes que a través de la aplicación de SACIL Conecta pueden descargarse el estado de inmunidad y todo lo preciso para este pasaporte está en marcha decir que la aplicación SACIL Conecta ha recibido la felicitación por parte del Ministerio por su rapidez en implantar esta solución. En lo que respecta a la pregunta que se me formula quiero poner de manifiesto que esta medida está consensuada con el sector que participan de la misma y en relación con la posibilidad de acceder a ayudas los los CENAES los códigos de actividad que tienen este tipo de instalaciones les hacen posibles participantes de esa línea de ayuda que está estableciendo la Junta de Castilla y León también en coordinación con las ayudas que ha marcado el estado para aquellas actividades empresariales que han incurrido en pérdidas durante el anterior ejercicio por tanto podrán también ser solicitantes y adjudicatarios de este tipo de ayudas sobre el asunto del pasaporte me dicen también que actualmente está disponible pero se encuentra en fase de estudio piloto quería preguntarle varias cuestiones vicepresidente por el tema de la eva o en inglés que hubo un error ayer no sé si han hablado sobre este tema en el consejo si se plantean que haya una medida uniforme y no que quede a manos del corrector de turno luego quería preguntar también si saben algo de la vacunación a trabajadores y directivos de empresas exportadoras o multinacionales y del tema de Medina quería preguntarle quién es sí poco a poco la anterior pregunta perdona que es que estaba sí lo de la eva los vacunaciones a trabajadores de exportadoras si saben algo porque les pidieron una lista nos dijo el jueves pasado y luego de lo de Medina del Campo quiénes eran los responsables que vieron la denuncia de 2019 en el SISNOT y que no actuaron no sé si se van a tomar medidas o si esperan más dimisiones al respecto y bueno pues porque el gerente nos dijo la consejera el otro día que el gerente en mitad de él la informó el jueves por la tarde no sé cuándo se enteró él si saben algo sobre el tema gracias bien sobre el asunto de la eva actualmente se encuentra en la consejería resolviendo este asunto cuando se haya resuelto se lo comunicarán sobre el asunto de las vacunaciones no sé si se les ha enviado la lista o no se va a proceder a vacunarles cuando cuando sea preciso y sobre el asunto de Medina del Campo insisto en que en este momento hay una investigación por parte de la fiscalía y por parte de la inspección y que nosotros vamos a mantener la discreción necesaria para conseguir que la investigación avance lo más rápidamente posible y de la manera más reservada no es reservada porque hay algo que ocultar puedo asegurarles que todo lo que haya ocurrido se va a saber es reservada porque queremos que avance con eficacia y en el curso de una investigación de estas características es muy importante pues no desvelar los avances que se producen en la investigación hasta que esta no esté completada primero por la eficacia de la propia investigación y segundo por la necesidad de preservar también el derecho a la presunción de inocencia de todos los afectados pero le insisto de ninguna de las maneras de ninguna de las maneras se va a tolerar ni el delito ni el encubrimiento y eso lo va a decidir la fiscalía y nosotros nos hemos puesto en contacto con la fiscalía en el momento de conocer la existencia de un posible delito porque los hechos que se denuncian insisto son un delito y todos los funcionarios especialmente los sanitarios estamos obligados obligados por el código penal a denunciar estos delitos si somos conocedores de ellos o de su sospecha y esta obligación es exigible a todos a todos y muy especialmente insisto porque así lo dice la ley a los sanitarios esto no es un asunto de disciplina o de régimen interno que también que también es un asunto de dilucidar si se han producido o no hechos delictivos y esto quien lo tiene que determinar es naturalmente la justicia que como he dicho muchas veces es una garantía para todo el mundo pero quiero que quede bien claro no hay ocultación en este momento hay reserva reserva son dos cosas diferentes desde el primer momento hemos tenido claro que es lo que había que hacer se han asumido responsabilidades hay personas que han asumido responsabilidades se van a tomar decisiones se han tomado decisiones ya de acuerdo al nivel de responsabilidad administrativa y al incumplimiento o no de los de lo que entendemos son los deberes propios tanto de los cargos directivos como de los mandos intermedios y esto se va a hacer de acuerdo a la norma de acuerdo al cumplimiento o no de los deberes y de acuerdo por supuesto a la ley le insisto no hay más que reserva la reserva propia de un caso como este no hay ni va a haber ni va a haber ocultación y se va a hacer todo lo riguroso que se deba de ser desde el punto de vista penal desde el punto de vista disciplinario que son dos puntos diferentes buenos días consejeros yo tenía dos cuestiones por un lado sobre la vacunación algunas comunidades han avanzado ya la posibilidad de que las personas citadas para recibir la vacuna y que no puedan recibir a los que están de vacaciones en ese momento puedan pues alterarla o avanzarla en el tiempo a través del mensaje móvil que reciben entonces no sé si en Castillo cómo se plantearía hacer esto ya que los llamamientos son colectivos y no son personalizados y por otro lado quería preguntar por los motivos de la repesca del doctor Arran Velasco para las gerencias del clínico y en Medina cuando en 2019 fue cesado como subdirector médico por el cambio de estrategia de la consejería no sé si esto implica un nuevo cambio de la estrategia gracias la repesca del doctor Arran es la repesca de un profesional con experiencia con mucha experiencia y también con conocimiento de este hospital lo cual en este momento lo hace especialmente pertinente con respecto al asunto de la vacunación y las vacaciones va a haber repesca para todos aquellos que no estén o que no puedan acudir a la vacunación en el momento que le toque su segunda dosis o en el momento que le toque su dosis inicial y todos pueden acceder a través de la página del SACIL a los llamamientos que hay para la repesca esta situación no va a suponer ningún problema buenos días hace varias semanas comentó que el filtro más caro y el aire libre estaba más próximo no sé si tienen ya una fecha más aproximada de cuando puede producirse ese cambio bueno estamos muy cerca insisto que nuestra postura es en el momento que el grado de inmunización sea suficiente poder avanzar pero queremos que esa decisión sea una decisión unánime y por eso se lo hemos trasladado así también al ministerio y al consejo interterritorial vamos a esperar a que decidan los expertos en salud pública pero nosotros creemos que es muy probable que ya en el mes de julio si las cosas van bien podamos eliminar la mascarilla en espacios abiertos salvo situaciones determinadas como concentraciones masivas de personas por un lado no sé los datos de hoy no sé si hoy también sería el tercer día sin fallecidos en Castilla y León por COVID considera que puede ser ya la línea o la tendencia a partir de ahora de que ya los fallecimientos se queden en la mínima expresión por ver cómo está desarrollándose la incidencia en Castilla y León y por otro lado en relación al tema de Medina no sé si es así o no pero parece que ha habido una nueva dimisión cómo se está procediendo a las sustituciones de todos estos cargos que han dimitido si ya se ha avanzado en los nuevos nombramientos Bueno hoy se ha nombrado al gerente que como hemos dicho es el doctor Arraz con el que no contó estaba en el equipo de la dirección médica y fue era el subdirector médico y fue el propio José Manuel Vicente el que hizo su equipo y no contó con él hoy hemos procedido a nombrar a nombrarle como gerente y se va a proceder de acuerdo a la norma es decir que la cobertura de las plazas de los mandos intermedios se hará de acuerdo a la norma en vigor y el equipo directivo naturalmente lo primero que tenemos que hacer es nombrar al gerente porque es él quien elige como hizo en su día señor Vicente proceder a su al nombramiento de su equipo de la dirección médica y de la dirección de enfermería que él entienda es necesario el gerente acaba de entrar hoy menos unos días sobre el tema de los fallecimientos sobre el tema de los fallecimientos lamentablemente vamos a seguir teniendo fallecimientos porque lo normal con el número de enfermos que tenemos en la UCI es que sigamos teniendo fallecimientos pero lo que sí que vemos es que la tendencia de ingreso en las UCI es muy baja en este momento estamos teniendo muy poquitos ingresos en las UCI y que lo que vamos a tener es los fallecimientos que corresponden desgraciadamente al porcentaje de fallecimientos que hay en la UCI aún nos quedan desgraciadamente unos cuantos fallecimientos que es previsible que tengamos pero la curva de fallecimientos se ha aplanado ya hace muchas semanas estamos en 001002 y esperamos que continúe así mientras no se produzca un repunte de los ingresos que no se está produciendo estamos en unos niveles de ocupación ya casi de nueva normalidad en planta y bajando la ocupación de las UCI con rapidez así que tendremos el porcentaje de mortalidad que desgraciadamente pertenece al número de enfermos que tenemos insistir en la pregunta de mi compañera que ha quedado pendiente no sé si nos puede confirmar que se ha producido una nueva dimisión se trata del jefe de anestesia se ha producido la del jefe de traumatología y la del jefe de anestesia no tengo mala información en este momento pero se irán sabiendo unas cosas en su momento podemos interpretar entonces que la asunción de responsabilidades por parte de cargos medios o directivos no ha terminado en el hospital de Medina hasta que no haya terminado la investigación no sabemos qué alcance tiene nosotros lo que decimos es que vamos a ser rigurosos vamos a ir tomando las decisiones en su momento que las decisiones que tomamos desde el punto de vista administrativo tienen que ver con lo que entendemos que son responsabilidades administrativas en este momento no hay ningún procedimiento disciplinario finalizado y las responsabilidades penales son otro tipo de responsabilidades las decisiones que se toman en este momento se toman de acuerdo a que nosotros entendemos que debemos de tomar por los errores administrativos los errores en la gestión del asunto Buenos días yo le quería preguntar si hay pacientes que se han empezado a poner en contacto con la consejería de sanidad y si es así o en la previsión de que lo hagan de qué manera se les va a atender o si se va a articular no sé alguna atención específica para dar información sobre este asunto a esos pacientes en concreto no nos consta en este momento que se haya dirigido ningún paciente ni que haya ninguna reclamación en este momento a mí no me consta en este momento en este momento que le estoy hablando hoy ahora aquí naturalmente todo el mundo será atendido pero lo primero que tenemos que hacer es comprobar la veracidad o no de estos hechos esto lo tiene que determinar la fiscalía insisto no somos nosotros quienes tenemos que determinar la existencia o no de un presunto delito que en este momento es eso un presunto delito es la justicia quien tiene que determinarlo y nosotros tendremos que determinar las responsabilidades disciplinarias y administrativas que entendamos haya que haya que tomar pero en este momento no se nos ha dirigido ningún paciente si yo quería preguntarle al consejero si esa paralización supone de alguna forma que esas 150 casas de apuesta que hay ahora mismo en la región a la Junta le parecen ya suficientes en este equilibrio tan complicado de salud pública y negocio y luego al vicepresidente IGEA quería preguntar ya dijo que la foto de Colón no le preocupaba entiendo por tanto que vaya a acudir la plana mayor de su partido le parece bien y luego si hay preocupación o que que pasa dentro de la Junta cuando ven que otras comunidades avanzan a un ritmo bastante más éramos los primeros hemos presumido mucho de ello pero nos están pasando por todos los lados da la sensación gracias no lo sé yo la sensación de que me están pasando por todos los lados no la veo en los datos oficiales del ministerio nosotros ya dijimos en su momento que nosotros teníamos una pirámide poblacional que exigía un reparto esto lo hemos explicado hasta la saciedad nosotros hemos cumplido con la estrategia seguimos cumpliendo con la estrategia y como saben todos ustedes nosotros estamos obligados a reservar parte de las dosis para poner las segundas dosis y al bajar el suministro hemos tenido que aumentar el porcentaje de reserva para poder poner las segundas dosis y esto es lo que está ocurriendo ya lo explicamos esto lo hemos anunciado hace dos semanas yo mismo lo he dicho hay quien ha dicho que esto no nos iba a afectar o que esto no nos afectaba claro ahora que nos afecta si baja el suministro tenemos que aumentar las reservas para poner las segundas dosis es evidente que nos afecta ¿qué es lo que nos preocupa? mire nosotros hemos hecho la estrategia de manera muy eficaz hemos inmunizado antes que nadie a la población de riesgo la población de riesgo por encima de 50 años seguimos liderando la campaña de vacunación la vacunación por debajo de los 40 es evidente que a medida que avanza nosotros tenemos una pirámide de edad invertida y tenemos que cubrir esas segundas dosis que ponemos porque lo que nos importa sobre todo es avanzar rápidamente también en la inmunización completa que es la que nos asegura disminuir la mortalidad y disminuir los ingresos así que no nos no nos preocupa nada más que cuanto más dosis tengamos más dosis pondremos pero nosotros lo que no podemos es dejar sin cubrir las segundas dosis porque eso nos generaría problemas y estaríamos más preocupados si no hubiéramos hecho lo que debíamos que era atender a los grupos de riesgo por edad y como hemos atendido a los grupos de riesgo por edad nuestra mortalidad ha bajado nuestros ingresos están bajando por tanto las cosas están bien hechas lo único que ocurre es que si no tenemos dosis no podemos ponerlas yo no puedo correr si no me dan las zapatillas este es el problema nosotros podemos correr si tenemos las dosis si no tenemos las dosis es normal que nos pasen es decir que cuando te quitan la gasolina pues lo normal es que te adelanten aunque seas Fernando Alonso en relación con la otra cuestión quiero acotar que el incremento de instalaciones que ha habido en los últimos años en el caso de los salones de juego han pasado de tener 47 en 2015 a 131 en el año 2021 y de tres casas de apuestas que había en 2015 a 19 casas de apuestas a la fecha actual y ahora mismo con otros cinco expedientes de solitud de instalación de salones que están ahora mismo en fase de tramitación lo que pretendemos con esta moratoria de dos años y el abordaje de la modificación de la ley del juego no viene motivado por el hecho de que creamos que son muchas o pocas las que existen en la actualidad sino que la realidad del sector nos obliga a que seamos capaces de mantener un necesario equilibrio entre un sector que evidentemente es completamente legal y que desarrolla una actividad de ocio que en la mayoría de los casos evidentemente entra dentro de la libertad personal como decía ese equilibrio entre la seguridad jurídica para el sector y sobre todo la protección a los sectores más vulnerables de la población en la que yo creo que todavía podemos hacer un especial esfuerzo principalmente viendo que las conductas problemáticas están afectando en buena medida a sectores de población vulnerables y especialmente por la juventud que tienen así que lo que sí que quiero agradecer ha sido la involucración que han tenido los responsables del propio sector los de las organizaciones sindicales y las asociaciones que trabajan con personas afectadas por ludopatía porque están trabajando además de modo conjunto y quiero poner en valor ese esfuerzo que están haciendo para poder pactar medidas que desde todos los puntos de vista sean las razonables para mantener ese equilibrio sobre el asunto de la foto de Colón he de decirle que naturalmente no es que no me preocupa es que me alegra que mi partido se manifieste a favor del Estado de Derecho si hay miles de españoles que se manifiestan a favor del Estado de Derecho yo cuanto más manifestantes haya más contento estoy yo creo que que de lo que se trata es de esto es que lo que está en juego con este asunto es si vivimos en un Estado de Derecho o no si en este país se aplican las leyes lo que no entiendo es quién no va a mí no me preocupa quién va me preocupa quién no va me preocupa que los miembros del gobierno de mi nación crean que se pueden saltar al Estado de Derecho eso sí que me preocupa insisto que la foto preocupante es la foto del gobierno de España con quienes no creen en el Estado de Derecho con quienes están condenados quien tiene que dar explicaciones sobre su foto no son los manifestantes de la Plaza de Colón los manifestantes de la Plaza de Colón se manifiestan a favor del cumplimiento de la ley y del Estado de Derecho y ya está bien ya está bien de que en este país tengan que dar explicaciones quienes piden el cumplimiento del Estado de Derecho es que quien tiene que dar explicaciones de sus fotografías no son los manifestantes de Colón quien tiene que dar explicaciones entre otras cosas son quienes presentándose por un partido como Ciudadanos hoy creen que pueden manifestarse a favor de los indultos de unos criminales condenados que no se arrepienten y que prometen volver a hacerlo esos son quienes tienen que dar explicaciones quienes tienen que dar explicaciones son quienes se presentaron a las elecciones diciendo que tal cosa no sucedería pero por muchas veces que a mí me digan foto de Colón o Trifachito yo no tengo complejos en defender el Estado de Derecho con nadie y quien piense que va a complejarnos por llamarla Plaza de Colón Trifachito es que no nos conoce nosotros estamos a favor del Estado de Derecho es lo que garantiza las libertades y entre otras cosas la protección de los más débiles porque la ley lo que garantiza es la protección de los más débiles y lo que está haciendo este partido supuestamente progresista que nos gobierna es favorecer a los poderosos dar impunidad a los poderosos porque los débiles en Cataluña son quienes defienden el Estado del Derecho y se han visto acosados desde el poder acosados desde el poder lo que está haciendo lo que está haciendo el gobierno no es progresista es poner a los pies de los caballos a los más débiles los países donde no hay Estado de Derecho donde se indulta a los poderosos quienes sufren son los débiles y lo que está haciendo el Partido Socialista Obrero Español es poner a los pies de los caballos a los más débiles me voy a manifestar con quien sea donde sea en contra de eso con quien sea y donde sea preguntar un apunte al consejero ha dicho que había cinco en trámite no sé si eso se paraliza también o si eso luego va a continuar y luego al vicepresidente quería preguntarle por las discotecas y salas de fiesta porque entiendo que el baile no va a poder volver evidentemente vale, gracias evidentemente la paralización de esos expedientes no puede operar o sea la paralización ahora mismo que hacemos la morata de los años no puede tener efectos retroactivos con lo que está en marcha y estos expedientes se resolverán en función de lo que determinen los informes técnicos no se presupone que todos ellos se vayan a autorizar sobre la futura modificación de la ley del juego no sé si saben ya o tienen alguna idea en qué se va a traducir alguna de esas modificaciones y se van a ampliar las distancias entre los locales las distancias entre los centros escolares y los locales y al vicepresidente me gustaría también preguntarle sobre la interterritorial de ayer ¿cómo valora usted que lo que en un primer momento fuera una obligación ahora sea una mera recomendación ahora ya no hay criterios únicos para las comunidades autónomas y eso es algo que ustedes han demandado a lo largo de toda la pandemia? Sobre este asunto lo que ha ocurrido es que nos hemos sujetado a la ley yo ya lo dije el otro día el consejo interterritorial tiene su propia norma de funcionamiento y hay que cumplir con la norma de funcionamiento y nosotros hemos pedido que se asumiera al mando cuando tenían que asumirlo no se asumió decayó el estado de alarma y cuando decae el estado de alarma tú lo que no puedes hacer es invadir las competencias de las comunidades autónomas ni saltarte el reglamento de funcionamiento del consejo interterritorial yo creo que la rectificación ocurrida ayer es una rectificación en toda regla es exactamente la rectificación que nosotros le pedimos al ministerio después de los hechos del anterior interterritorial yo creo que es bueno intentar volver al consenso y desde luego huir del autoritarismo sin base jurídica en el que estaba el ministerio he de decir que lo que ha ocurrido entre una cosa y otra es que los tribunales han aceptado unas medidas cautelarísimas y yo creo que ustedes me han oído tantas veces decir lo mismo no somos nosotros los que hemos cambiado de opinión los que han cambiado de opinión son quienes exigían dimisiones cuando se dictaban otras medidas cautelares o cautelarísimas en esta comunidad he visto yo titulares de cuatro columnas varapalo judicial dimisiones tiene que dimitir el presidente tiene que dimitir no lo he visto esta semana no he visto esos titulares no somos nosotros quienes hemos cambiado de criterio no somos nosotros ha cambiado de criterio quien exigía dimisiones cuando ocurría esto con las normas de la junta y ahora calla calla y ahora calla y yo les invitaría a hacer un repaso por los periódicos de aquellos días por los titulares por las editoriales y por las declaraciones de los miembros de la oposición de esta comunidad nosotros no hemos cambiado seguimos diciendo que para eso está la justicia que hay que acatar lo que dice la justicia pero quien ha cambiado es quien quien exigía al presidente de la comunidad quien exigía al gobierno de la comunidad dimisiones rectificaciones escándalos y hoy lo deja en una nota a pie de página sobre la cuestión que ha planteado lo primero que corresponde es esperar a que las cortes de Castilla y León convaliden este decreto ley es lo primero que necesitamos para que pueda operar esa moratoria y lo segundo evidentemente la junta de Castilla y León ya está analizando la situación del sector y posibles medidas que formen parte de esa modificación de la ley pero sería irresponsable poder anticipar o anunciar nada porque queremos hacerlo de la mano de las asociaciones de afectados de las organizaciones sindicales y de los propios sectores también del juego y por supuesto en coordinación con la Federación de Municipios y Provincias delegación del gobierno y por tanto como esa va a ser la vía para la elaboración de la modificación de la ley aún todavía es pronto para anunciar cuáles serán las medidas principales que se incluirán Sí, con las nuevas modificaciones o las modificaciones que se han aprobado hoy entiendo que el famoso semáforo ya pasa a mejor vida ya no va a ser tenido especialmente en cuenta o al menos no al 100% y en cualquier caso tras la reunión de ayer del Consejo Interterritorial que se habla de acuerdos pero el acuerdo es que cada comunidad hace lo que quiere y decide qué medidas poner aquí no hablamos de consenso me gustaría una valoración al respecto sino que cada comunidad pueda decidir motu propio lo que hace Bien insisto no pasa mejor vida en nuestro caso lo que hace es cambia cambian las luces no desaparece el semáforo cambian las luces cambian de sitio cambian de nivel pero no desaparece porque por eso se hace el acuerdo por eso se modifica el acuerdo ese es el acuerdo del semáforo lo que se modifican es las restricciones sobre la falta de consenso nosotros nos gustaría que hubiera consenso naturalmente que nos gustaría que hubiera consenso pero si no hay consenso lo que no puede haber es imposición invadiendo las competencias nosotros seguimos buscando el consenso creemos que es la mejor estrategia pero si no hay consenso lo que no puedes hacer es imponer las medidas si no tienes la herramienta jurídica es que no la tiene pero es que es el gobierno quien decidió que decayese el estado de alarma ha sido él quien ha tomado esa decisión pero que no puedes es tomar decisiones que son incongruentes era evidente que esto iba a suceder todos sabíamos lo que había sucedido era evidente que lo que se dijo de que el tribunal supremo iba a dictar si eran posibles o no las restricciones pues ya hemos visto lo que ha ocurrido hemos visto lo que ha ocurrido en Baleares donde creo que tampoco ha dimitido nadie en Baleares cuando el supremo les ha tirado las restricciones es que si no das herramientas pues no las tienes es que es el gobierno quien se ha negado de manera reiterada a reformar la ley a mantener el estado de alarma a asumir sus responsabilidades el gobierno ha querido construir un trampantojo para mantener su autoridad detrás de una supuesta votación mayoritaria del interterritorial que en realidad es una traslación de una mayoría política no de un consenso y eso no lo puede hacer y no puede y no debe y nosotros creemos que es mejor volver al consenso y para volver al consenso lo primero que hay que hacer es lo que se hizo ayer es abandonar la imposición y veremos a ver si conseguimos volver al consenso y todos vamos a trabajar para volver al consenso pero la primera primero que hay que hacer es abandonar una imposición que surgía del autoritarismo y que no tenía respaldo legal es que hay que cumplir las leyes todos tenemos que cumplir las leyes y esto es lo normal y cuando el supremo toma las decisiones que toma y lo toman los tribunales en las comunidades la gente lo que hace es hacer lo que le dice el tribunal que son quienes interpretan las leyes por eso es importante vivir en un estado de derecho insisto que es que el gobierno desconoce el funcionamiento del estado de derecho en estos días en alguna reunión por parte de un consejero se ha dicho que es que que la ley era un corsé muy rígido y puede ser que sea verdad que la ley sea un corsé o también puede ser que algunos tengan un tamaño que no quepan en el corsé vamos a abrir como siempre un grupo de preguntas un perdón un turno de preguntas con el grupo de periodistas que nos sigue por videoconferencia vamos a empezar con Belén Hernández de la Gaceta de Salamanca así que adelante Belén cuando quieras sí hola buenos días consejeros quería saber si ahora que estamos en nivel 2 se han relajado las medidas y algunas provincias están a punto de entrar en nivel 1 la próxima semana también se van a relajar esas medidas de nivel 1 por otro lado el servicio de hematología del hospital ha solicitado un incremento de la plantilla creo que merecido por el trabajo que desarrollan en este servicio en cuanto a innovación y técnicas innovadoras a nivel internacional quería saber si Sanidad va a responder a esta a esta petición y por último quería saber la opinión si el vicepresidente había hablado con el presidente de la junta en relación a un supuesto adelanto de las elecciones por esa supuesta también desintegración de ciudadanos bueno pues de comunicarles que sí que vamos a convocar elecciones mañana hemos dicho tantas veces ya este asunto somos un gobierno estable somos un gobierno serio con una mayoría estable y los ciudadanos de la comunidad pueden estar tranquilos que vamos a agotar el cumplimiento de la legislatura y nuestros compromisos nosotros somos tenemos un gobierno serio y está trabajando está trabajando bien y además los ciudadanos así lo valoran así lo han valorado este fin de semana y yo comprendo que haya quien se haya disgustado yo lo entiendo es decir que cuando uno mira los resultados de la encuesta de este fin de semana entiendo que haya disgustos notables entiendo que haya disgustos notables pues claro después de todas las cosas que se han dicho y se han dicho y se han escrito y se han redicho pues hombre que este gobierno haya conseguido una aprobación mayoritaria una aprobación mayoritaria en todas las intenciones de voto una aprobación mayoritaria de sus consejeros la más valorada muy merecedamente de la consejera de Sanidad hombre no parece que sea el momento de convocar elecciones cuando las cosas van bien cuando el gobierno recupera mayoría cuando el gobierno está creciendo en intención de voto cuando el gobierno tiene más confianza que ha tenido casi ningún gobierno de la comunidad autónoma en su historia usted convocaría elecciones en un momento de crecimiento como este cuando las cosas van bien cuando la gente está satisfecha cuando la gente le dice que usted ha gestionado bien cuando se lo dicen los votantes del PP del PSOE de Podemos y de Vox cuando sus intenciones de voto crecen cuando haya estabilidad cuando hay crecimiento cuando baja el paro no parece yo es que no sé por qué hay quien piensa después de dos años ya que nosotros somos un gobierno insensato nosotros somos un gobierno determinado a hacer nuestras políticas a hacer las reformas que entendemos que son necesarias para eso es necesario cumplir y agotar la legislatura y naturalmente en esta situación no somos nosotros quienes tenemos urgencias electorales quien tiene urgencias electorales y políticas es quien después de una estrategia de desgaste continuado de descalificación continuada ve como se frustra su estrategia y los ciudadanos valoran el esfuerzo de la junta del gobierno de la junta de castellano sobre el asunto de la plantilla de hematología lo contestamos en el pleno yo creo que lo contestamos extensamente de hecho hubo quien nos riñó por contestar tan extensamente pero voy a volver a contestarlo porque no me preocupa volver a reiterarme la plantilla del servicio de hematología es una plantilla que está cumpliendo con excelencia sus obligaciones es líder en investigación en España es líder en investigación en nuestra comunidad sus indicadores de asistencia son excelentes ¿se puede mejorar? claro que se puede mejorar ¿estamos dispuestos a estudiarlo? por supuesto que estamos dispuestos a estudiarlo pero con respecto a la plantilla de hematología del hospital de Salamanca que es el mejor dotado de toda nuestra comunidad tenemos que decir que esta comunidad que la comunidad de Castilla y León tiene una dotación de hematólogos muy superior a la media estamos en 4,5% de habitantes estamos por encima de la media nacional estamos por encima de la media de comunidades como Madrid que está en el 3,1 si yo no recuerdo mal Madrid tiene 209 nosotros tenemos 110 hematólogos estamos financiando no solo la plantilla sino también el Ipsal de manera indirecta financiar las actividades de investigación ¿se puede mejorar? sí no podemos más que tener palabras de agradecimiento al excelente funcionamiento del servicio de hematología sí pero la realidad la realidad numérica la realidad numérica de la dotación de hematología en nuestra comunidad es la que es la realidad numérica de la dotación del servicio de hematología es la que es y nosotros estamos dispuestos naturalmente a sentarnos a hablar y a ver las posibilidades de crecimiento pero también tenemos que atender a todos los servicios a todos los hospitales a todos los ciudadanos es verdad que el servicio de hematología de Sanamanca atiende a todos los ciudadanos de la comunidad porque es un servicio de referencia no solo en nuestra comunidad sino también de otras comunidades y que hay que adecuar sus recursos y su plantilla a esa realidad y estamos dispuestos a mejorar en lo que sea posible con respecto si se va a pasar o no de nivel 2 a nivel 1 cuando se alcancen los niveles de incidencia propios de el nivel 1 y cuando tengamos la situación sanitaria de saturación de nuestros hospitales apropiada para pasar al nivel 1 insisto el semáforo no ha desaparecido se han cambiado las restricciones en ese semáforo se han cambiado las luces en ese semáforo pero no ha desaparecido el semáforo continuamos ahora con otro compañero en este caso con Elizabeth Alba de Ileón Elizabeth buenos días hola buenos días vicepresidente quería preguntarle por si el equipo de gobierno de la junta se ha planteado en algún momento el cese de la consejera de sanidad por enterarse la semana pasada de unos presuntos casos de agresión sexual en 2019 en el hospital de Medina entiendo también la premura en la toma de decisiones y restablecer cuanto antes el trabajo en el hospital llama la atención en cambio que el nuevo gerente sea el antiguo gerente a su vez que dimitió en 2019 precisamente el año en el que presuntamente se iniciaron esos abusos no sé si tendrían alguna vinculación si su dimisión en ese momento tuvo algo que ver con esto o no si lo sabe la junta y cuántas presuntas denuncias conoce la junta a día de hoy al consejero de la presidencia preguntarle de los datos que nos ha dado de las casas de apuestas y de juegos en Castilla y León cuántas son en la provincia y si alguno de los cinco expedientes que se han paralizado por el momento pertenece a la provincia de León y ya por terminar una genérica y es si la junta estudia también una demora para la concesión de los macroparques renovables en la comunidad igual que van a hacer con las casas de apuestas gracias bueno no salgo de mi asombro que si nos hemos planteado el cese la consejera señor ¿por qué? porque es la mejor valorada del gobierno porque ha hecho una gestión excepcional porque ha actuado con celeridad de acuerdo a la norma en el mismo momento que ha tenido conocimiento del asunto porque ha acudido a la fiscalía en el mismo momento en que ha conocido la gravedad del asunto los hechos conocidos es que de verdad que no lo puedo entender permítame que no puedo entender la pregunta porque le insisto en el mismo momento de conocer los hechos se tomó la decisión de acudir a la fiscalía yo creo que no hay garantía mayor se está procediendo con toda la celeridad que es precisa y con todo el rigor y así se va a seguir haciendo de ninguna de las maneras de ninguna de las maneras se va a proceder de otra manera pero permítame que le manifieste mi sorpresa porque de verdad no acabo de entender el sentido de la pregunta a no ser que no tengamos no tenga usted toda la información que hemos reiterado a lo largo de la rueda de prensa por tanto este es el asunto naturalmente el gerente nombrado cuenta con la aprobación de la consejería era subdirector médico entonces no era gerente sobre el contenido de la investigación no vamos a revelar ni un dato más no vamos a revelar ni un dato más si decirles que la investigación avanza que avanza a buen ritmo y que todo lo que se conoce se va poniendo en manos de la fiscalía y no vamos a dar un solo dato más sobre los macroparques hasta donde yo sé no tenemos planteada ninguna moratoria en este momento si sobre los datos que me solicitaba en la provincia de león de las de los 126 salones de juego hay en la provincia de león 19 y de las 19 casas de apuestas en la provincia de león hay dos sobre la tramitación de los expedientes de los cinco expedientes en este momento concreto no tengo la información pero se la facilitaremos esta misma mañana pues terminamos hoy en zamora con carlos gil de la opinión adelante carlos hola buenos días a los dos consejeros casi dos precisiones para el señor el paso del nivel dos al nivel uno sería todos a la vez o puede ser por provincias y qué perspectivas hay de que se pueda conseguir a corto plazo porque parece que nos hemos estancado un poquito en ha bajado la incidencia ha bajado la ocupación hospitalaria pero no acabamos de rematar y respecto a las a las verbenas no acabo de ver muy claro qué se puede hacer con ellas sería asimilable a las discotecas quiero decir hasta las dos de la mañana vienen ahora todas las fiestas patronales y demás y parece que debería estar un poquito más claro este tema de las verbenas muchas gracias bien sobre el asunto de las verbenas en principio todos los eventos musicales se pueden celebrar de momento sin baile como hemos dicho mientras estemos en este nivel va a haber instrucciones al respecto en los tecopis por lo demás todas las actividades se pueden realizar manteniendo las restricciones que están en vigor los bares tienen que estar en el aforo que deben la gente tiene que estar en la distancia tiene que estar con la mascarilla los locales de ocio y los espectáculos tienen que estar en el nivel que toca estamos llevamos una semana en el nivel 2 vamos a ver qué es lo que ocurre no estamos estancados estamos mejorando mucho en nuestros niveles de hospitalización y la incidencia está bajando muy lentamente eso es cierto está bajando muy lentamente entre los grupos de edad de no vacunados porque se ha producido un rebrote en los grupos de edad no vacunados y baja muy rápidamente entre los vacunados y eso compensa una cosa a la otra a medida que avancemos en la vacunación la incidencia continuará cayendo estamos seguros de eso porque lo estamos comprobando día a día y estamos seguros seguros de que vamos a poder avanzar cuando toque avanzamos avanzamos con seguridad como siempre hemos dicho con tranquilidad intentando no tropezar y al ritmo que nos permite la saturación de nuestro sistema sanitario por tanto tranquilidad vamos a avanzar estamos avanzando la incidencia está cayendo la campaña de vacunación está teniendo su efecto es un efecto muy positivo tenemos cero casos en Soria estamos mejorando la incidencia en mayores de 65 prácticamente vamos camino de la nueva normalidad en cuestión de una semana es muy probable que la inmensa mayoría de las provincias empieza a estar en situación de nueva normalidad en el grupo de vacunados y a medida que avancemos en la vacunación van a mejorar los resultados la mortalidad prácticamente es una mortalidad residual como ya hemos dicho va a afectar lógicamente desgraciadamente a un porcentaje de la gente que aún se mantiene en las unidades de cuidados intensivos y por tanto no hay que desesperarse porque estamos yendo muy bien muy bien estamos avanzando muy bien estamos cumpliendo nuestros objetivos y además estamos avanzando de una manera que esperamos y por eso trabajamos que sea irreversible lo importante ahora es no volver a dar un paso atrás pues aquí terminamos muchas gracias a todos gracias gracias Gracias.